Carlos, Carlos Fonseca, a mi mamá, vencedor de la muerte, oído de la patria ropa y negra, Nicaragua entera, te grita presente. Los leoneses cantaron y bailaron en conmemoración de los 78 años del nacimiento del fundador del Frente Sandinista, Carlos Fonseca Amador, por ese legado que le ha dejado a la juventud y a las familias nicaragüenses, una Nicaragua en paz y libertad. Me siento alegre y me siento feliz porque un homenaje más, un año más de este hombre que nos inspiró y que nos impida a nosotros y que nos ha llevado como jóvenes a fortalecernos, nos ha sembrado el amor, la esperanza, la luz. Y que fueron los estudiantes universitarios los que se sumaron junto al pueblo, por esa liberación hace que uno sienta que tiene un compromiso con la patria de continuar, formar ese legado histórico y avanzar siempre hacia la restitución de los derechos de la familia y de la población. Y para nosotros es un orgullo, verdad, que una persona como él haya hecho esa gran tarea de formar lo que es y fundar lo que es el Frente Sandinista, ya que gracias a él y a Dios estamos hoy con un gobierno, verdad, en lo que es la restitución de derechos. Para la juventud glionese, el compromiso y el reto de los nicaragüenses es dar continuidad a ese legado de Carlos, por alcanzar una Nicaragua próspera y sin desigualdades, con la restitución de sus derechos a la educación y salud gratuita. Ese hombre dejó un gran legado aquí en Nicaragua que aún perdura en este tiempo, gracias a su pensamiento, su forma de actuar, las decisiones que él tomó en ese instante, la valentía que tuvo a pesar de ser un hombre joven que continuó hasta llegar a su edad adulta, permitieron la liberación de nuestro país, el legado que continuaron muchas personas. Hoy nosotros los jóvenes, toda la juventud, vamos a seguir luchando porque se nos sigan restituyendo más derechos, aparte de lo que ya se nos ha restituido, que es la libertad de expresión de todos los jóvenes. Desde León, Amelia Calderón, Lo que se vive.